La Policía Nacional recuperó varias piezas de un vehículo robado y detuvo a tres personas para las respectivas investigaciones. El procedimiento se efectuó esta madrugada al norte de Guayaquil. Según la policía, los detenidos se encontraban comercializando las partes de un auto robado el pasado 6 de octubre, mediante un secuestro extorsivo. La captura de los 13 sujetos se efectuó en la cooperativa Francisco Jacome, en el norte de Guayaquil. En el momento de realizar un registro en la parte de la cajuela del vehículo, podemos verificar varias partes de automotores. Al momento de verificar en la parte de un retrovisor donde poseen las placas, podemos visualizar que el vehículo ha sido robado. El propietario del vehículo se acercó hasta el sitio y reconoció al menos a uno de los individuos como participante del robo. Los tres registran antecedentes penales y el carro en el que se movilizaban presenta inconsistencias. El vehículo rojo se encuentra de igual manera los alfanuméricos adulterados, para lo cual va a ser ingresado en la policía judicial para su respectiva verificación. Necesivamente al tratarse de un delito flagrante, son puestos a las órdenes del señor fiscal para que en la uso de sus 24 horas procedan a la audiencia y formulación de cargos. Serán investigados por el delito de receptación, penado hasta con dos años de cárcel. Informó Jorge Salazar.